Oh, hola mi amor, ¿cómo estás tú? Solo te vine a ver Y que tú sepa ya que te amo yo, pues no podría ya vivir sin tu querer Cuando a tu puerta yo voy, quizás tú, siento desfallecer Quiero que sepa ya que te amo yo, pues no podría ya vivir sin tu querer Oh, mi bien, yo te soñé ayer, bailabas y bailabas un tindito a mí Ven, te quiero yo besar y estar contigo Oh, hola mi amor, ¿cómo estás tú? Solo te vine a ver Y que tú sepa ya que te amo yo, pues no podría ya vivir sin tu querer Oh, mi bien, yo te soñé ayer, bailabas y bailabas un tindito a mí Ven, te quiero yo besar y estar contigo Oh, hola mi amor, ¿cómo estás tú? Solo te vine a ver Y que tú sepa ya que te amo yo, pues no podría ya vivir sin tu querer Pues no podría ya vivir, pues no podría ya vivir sin tu querer